¿Cómo estás? Estamos transitando una semana de lunes 12 a domingo 18, página 66, 62, perdón, de horóscopo 2022. Quiero contarte que es una semana que necesitaremos fuerza extra, porque va a haber un martes 13 en el medio, ¿sí? Y el 13, el 15, el 16, son días siempre un poquitito complicados. Vamos a ver que hay que llevarte como un amuleto, ¿sí? Por ejemplo, la Cruz de San Benito, en este mismo canal tenés toda la explicación de la Cruz de San Benito, tenés un montón de amuletos, inclusive que te podés hacer algún llavero con mezcla de turmalina, coral, bueno, podés hacerte. Acá hay un montón de consejitos, tanto sea en el canal de YouTube como acá en mi libro, en Crea tu magia, hay consejos de protección, limpiezas, limpiezas de energías oscuras en la casa, infusión contra la mala onda que ya la podés hacer, bueno, todo lo que podés tener para este martes 13 y para la semana en sí. Vamos a arrancar la semana. Cuando la semana arranca con luna en Aries, hay como una fuerza extra, pero bueno, como ya te dije, el martes 13 puede demorar. Estamos en un día 12, lunes 12, donde vamos a trabajar con la carta del sacrificio del oral terapéutico. Las palabras son espera, dependencia, ilusión. Entonces, en esta espera, en esta dependencia, esta ilusión es la que nos va a sobrellevar y salvar para sacar adelante toda esta semana pesada, ¿sí? Con mucha ilusión vamos a salir adelante. Recuerden que el símbolo del colgado también representa a cuando das vuelta a las cosas para sentir una iluminación. A veces es necesario cambiar la mirada para sentir una nueva iluminación, ¿sí? Bien, vamos con las cartas del Tarot Rider, que hay un curso que si te querés sumar, te podés sumar, que termina el sábado 17, pero las clases están disponibles para que las veas. Aries, estamos con la luna en el signo de Aries. Por supuesto, Aries reinando su trono con mucha disponibilidad económica. Si Aries quiere comprar, pagar, por ejemplo, un viaje o un regalo a su mujer. Digo, acá que me estoy acordando cuando me regaló Peduto este anillo, porque lo elegí yo, por supuesto. Pero bueno, podría regalarle a Aries algo a la persona amada. Eso conectaría con el amor. Bien, vamos con Tauro, que está en un lindo momento de trabajo, de decisión. El sol en Virgo los acompaña muchísimo para poder disfrutar de la vida y la riqueza que tiene que ver más con lo material y con el disfrute, ¿sí? Siempre esta cosa así, varita de Tauro. Y en esta semana lo van a sentir, por supuesto, porque la luna va a estar en su signo. También la luna va a estar en el signo de Géminis, aportando mucha inteligencia, mucha capacidad, mucha posibilidad de que den los exámenes. Recuerden que en este canal también están los consejos de los exámenes. Así que inteligencia para Géminis y mucha sagacidad y una ubicación muy importante en el lugar en el que se encuentran a nivel laboral. Atentos, cáncer, que hasta el final de la semana hay mucho trabajo y hasta ciertos dolores de cabeza, porque hay como una demanda laboral intensa. Hay demasiadas cosas para hacer, entonces cáncer tiende a sentirse un poco incómodo. Así que a cuidarse. Hay varones que incomodan en la vida de las mujeres de cáncer. Hay varones que incomodan en la vida de los varones de cáncer o de les varones de cáncer o de les personas de cáncer. Atentos a cuidarse. Vamos con Leo, que por supuesto hablamos de Leo y hablamos de un signo que siempre está bien. Y con la luna en el signo de Aries, Leo tiene asegurado el triunfo, el avance, la decisión. Si se quiere comprar un auto lo va a hacer, si se quiere ir de viaje lo va a hacer. La verdad es que está en un muy buen momento esta semana. Vamos con Virgo, que está en los cumpleaños de los virginianos ya del tercer decanato esta semana. Así que acá tenemos mucha protección, mucha espiritualidad para los virginianos porque les va a ir no bien, sino súper bien. Y las puertas que parecían cerradas se empiezan a abrir. Vamos con Libra, que tiene justicia favorable en casi todo. Esta carta, como verán, tiene algunas espadas como tomadas de la mano y otras en el costadito. Las del costadito podrían simbolizar las cosas que ya sabés que te van bien, pero las otras son todas las que tenés que estudiar. No te olvides que la luna en Géminis incita a que estudies, a que prestes atención y a que tengas la justicia favorable. Vamos con Scorpio, con este cuatro de oros que le encanta a Scorpio, que habla de que la suerte es la empresa en la que ustedes mismos están trabajando y nada va a cambiar lo que ustedes hacen para que les vaya bien. Hablando de que les vaya bien, Sagitario, con esta luna en Aries, le va a ir muy bien. Una semana de muchísimo trabajo y también de recoger un poco lo sembrado. Y si tenés alguna deuda pendiente, seguramente te la pagan esta semana. A los que le van a pagar seguro una deuda pendiente, sobre todo a partir del martes, miércoles, es a los Capricornios, que tienen justicia favorable y son los grandes trabajadores del Zodíaco y esta semana se destacan. Atentos a Acuario, que la presencia de la luna en Géminis hace que Acuario libere un poco las ganas de tener ideas y de poder hacer alguna inversión, comprar y vender, hacer algún trueque. Esta carta da mucha suerte con el dinero, sobre todo a los acuarianos que hacen este tipo de negocios en bolsa, ese tipo de cosas, les va a ir muy, muy bien. Fíjense que yo ya estoy súper protegida esta semana. Muy Aries esta semana, mucho rojo para proteger Antimala Onda. Y por último, Pisces, el signo del año, que le va a ir muy bien. Y que en esta semana, con este tránsito de la luna en Tauro, sobre todo que es muy amiga del sol en Pisces, va a acompañar para que Pisces pueda sentirse aprobado y feliz en todo lo que está haciendo. Esta carta da como un ángel protector en todas las situaciones a vivir. Adelante, que se puede, y feliz semana para todos.